¡Acazalente de la patria de Eterno y de Dios! ¡Renovemos el gran curadero! ¡Que rendimos! ¡Que rendimos! ¡Que rendimos! ¡Que rendimos! ¡Que rendimos! ¡A Dios de Cacol! ¡Solo el equilibrio! ¡Seamos! ¡Cesamos los cielos! ¡Que rendimos! ¡A Dios de Cacol! ¡A Dios de Cacol! Sonidos, seamos los siempre, seamos los siempre, viviendo en el suelo, su luz, su luz, su luz, el suelo, que faltemos al no con su mente, que la patria detenga. El general de brigada Willy de Bueno Balvin nació en la ciudad de Lima, Perú, en 1966 e ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos en 1990. Se graduó en 1994 y fue comisionado como segundo teniente de Infantería en el Ejército del Perú. Sus asignaciones militares anteriores incluyen instructor en la Escuela de Infantería del Ejército del Perú, comandante del BTQ número 223, jefe del Departamento de Personal del Ejército del Perú, subdirector de la Escuela de Infantería del Ejército del Perú, agregado militar en la Embajada del Perú en Francia, subdirector de la Dirección de Instrucción y Adiestramiento y director de la Escuela de Infantería del Ejército del Perú. Por tal razón, hoy reconocemos su compromiso y servicio, al igual que este servidor, hoy me une la entrega de servir por el bienestar, la seguridad y la tranquilidad de todos nuestros ciudadanos. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz, de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el lindo mito inca prefiriendo morir, lejo a su raza la gran herencia de su valor. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas, playas, es mi Perú. Tierras, montañas, cumbres, nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Tierras, montañas, cumbres, nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Tierras, montañas, cumbres, nevadas, ríos quebradas, es mi Perú.